Cuba vive hoy el cuarto día de ordenamiento monetario, un proceso complejo que debe conducir a la nación a un mejor escenario económico. Pero muchas son las opiniones sobre este tema y por eso el tema de la semana, y valga la repetición de la palabra, dedica su primera emisión de este 2021 a analizar el contexto. Muy buenos días, el periodista Lázaro Manuel Alonso, como siempre, abordando temas peliagudos como este. No lo veía desde el año pasado. Así mismo. Buen fin de baño supongo que haya tenido usted. Excelente, sobre todo en compañía de la familia y sobre todo con la protección requerida. Yo creo que aún en medio de todas estas festividades que quizás se extiendan a estos primeros días del mes de enero, hay que tener en cuenta siempre la protección, el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública para controlar y así evitar la COVID-19. Yo creo que eso es algo fundamental en este inicio de año 2021. ¿Ha estado al tanto de todos los comentarios en redes, lo que se comenta sobre el ordenamiento monetario en el país? Seguramente tiene bastante información sobre el tema. Tanto he estado al tanto y lo digo con toda intención porque a través de las redes sociales, no tanto en la calle, pero sí a través de las redes sociales hemos estado pulsando todo el criterio, la opinión de todos nuestros públicos, analizando o afrontando este nuevo escenario de precios que para algunos es normal, para muchos es un tanto excesivo. Vamos a analizar el tema. Así mismo. Nos vamos a acercar a este particular interesante, por cierto. ¿Usted regresa a matar entonces? Muy buen día y por supuesto un buen 2021 para toda la familia y los televidentes del tema de la semana. Bueno, este fin de año y este fin de semana propiamente, entre saludos y cariños de nuevo año, hay un asunto que ha despertado el debate en las redes sociales, en la calle, en nuestros barrios y en todas partes. Hablo de las desviaciones que muchos han observado ya a estas alturas en la puesta en práctica del ordenamiento monetario. Y digo la puesta en práctica con toda intención porque en un tema tan serio como este, que define la vida de todos los cubanos y las cubanas, estoy seguro es necesario poner el parche antes de que se abra el hueco. Y lo decimos como reza la sabiduría de nuestros campos. Y vamos a las dos aristas que a nuestro juicio más comentarios y polémica han despertado este fin de semana. En primer lugar, quiero detenerme en lo que hoy ocurre en los comercios tradicionalmente operados en ambas monedas. Me refiero a tiendas, puntos de venta, servicupet para el abastecimiento de combustible, comercios de palmares y otros que no mencionaré en el mejor propósito de ir directo al asunto. Es muy cierto que en las continuas intervenciones públicas del jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, se dejó claro que el CUC sería aceptado durante seis meses en los comercios del país. Y eso, lógicamente, dejó más tranquilos a quienes guardaban efectivo de manera física. O sea, quienes tenían ese efectivo con ellos, en sus casas, con su familia. De hecho, es una manera expedita de recoger y sacar de circulación esa moneda. Pero, ¿cuál no sería la sorpresa de miles de personas cuando este primero de enero encontraron que en muy pocos establecimientos pueden pagar con ambas monedas? Miren, el tema de la semana ha recibido decenas de comentarios sobre este asunto, sobre todo porque consideran que ello contraviene lo dispuesto por el país. Las molestias las han encontrado en puntos de venta de combustible, en los Silvain, en los Ditu y en otros lugares donde sencillamente les dicen que no se acepta el CUC. Es cierto que las cadenas de tienda han publicado en sus redes sociales un grupo de establecimientos donde se recibirían ambas monedas, pero aquí viene la pregunta de quienes nos escriben. ¿Es coherente hacer esto con el propósito superior de recoger los pesos convertibles que están hoy en la calle? ¿Cuáles han sido las causas que hicieron cambiar las reglas del juego si desde el inicio de la comunicación pública del ordenamiento, repito, se dijo que se aceptaría el CUC por un plazo de hasta seis meses? Y vamos a revisar qué nos han dicho sobre este particular las personas en las redes sociales y me voy a nuestra cuenta oficial en Twitter, el tema Cuba. Solo les voy a poner tres ejemplos. Miren este, dice José y Figueras, en las gasolineras de la autopista no me quisieron aceptar los CUC. El día primero de enero a las dos de la mañana destino a La Habana y Regreso ese mismo día a las doce del día y no aceptan el CUC. Vamos a cambiar, otra opinión sobre el tema. Dice Ailex 7717, lo otro que hay que tocar es el tema de la recogida del CUC porque no pueden seguirlo recaudando los establecimientos estatales, se pregunta, ¿por qué no pueden seguirlo recaudando los establecimientos estatales si se dijo que habrían seis meses para ello? Dejar solo a los bancos y a cadecas en ello generará más colas innecesarias, dice este televidente. Y una última opinión sobre este asunto. Dice Karen Rodríguez González, creo que se deberían revisar estos temas pues me parece que existen contradicciones. Hoy mismo en Alamar, en el kiosco de la calle de los Tarecos, así se le conoce, la calle de los Tarecos en Micro 10, no me quisieron aceptar el CUC. Este tema es uno de los que me voy a referir esta mañana. Han cambiado las reglas del juego, no son todos los comercios los que están recibiendo el CUC. Si primero se dijo que sí, porque esto ha cambiado. Vamos a ver qué piensan las personas que le preguntamos este 2 de enero en la calle a mi colega Georgina Aguiar. Esto fue lo que le comentaron. En miles de lugares, en casi ningún lugar te quieren aceptar nada. Bueno, mire, yo aquí mismo traigo que al final de la jornada, la cadeca cerrada, no hay lugar, en las tiendas vas aquí y vas allá y en ningún lugar te quieren aceptar un CUC, en ningún lugar. Entonces los cajeros bajan, los cajeros y el billete que te dan, casi todos son grandes. No hay necesidad, no puedes pagar en ningún lado. He tratado de pagar lo mismo en un establecimiento de acá, de lo que es el país, no sé. ¿Estatal? El estatal y me han dicho que no. Eso no lo entiendo porque de todas maneras sigue circulando. Eso es lo único que no entiendo. Para mí todavía es muy, no sé, muy deprisa. Hay personas, yo todavía traigo celuces arriba, no sé. Por ejemplo, yo andaba a él en un carro y fuimos a echar gasolina y dijeron que no podían aceptar el CUC, pero si todavía ustedes faltan seis meses, no, no podemos. Ahora mismo allí en la tienda de La Habana Libre, ella iba a comprar con 20 CUC y le dijeron que ya eso no servía a sí mismo. ¿Esa fue la respuesta? A sí mismo. Le dijeron que no, ya eso no sirve. Entonces, ¿hasta cuándo sirve o no sirve? ¿Y qué hace ella con los 20 CUC? Porque ella le mandó el hijo dólares y le dieron CUC. Entonces no entiendo nada. San Rafael y Velasco Aín, que me dicen que no me aceptaban la divisa. ¿Qué argumento, qué explicación le dieron? Nada, que no se acepta CUC, punto. No te dan una explicación convincente, para nada. Y nada, te quedas así, te quedas. No es posible, pero nada. Viras tu espalda, tienes que irte y más nada. Bueno, ya ayer me pasó. ¿Dónde? Ayer me pasó en 12, no me quisieron acercar el CUC. Sencillamente me dijeron, no estamos acercando CUC, no es nacional. Según entendí, que el CUC tenía validez hasta dentro de seis meses. Que tú pedías a la tienda y recogerla. Ya me han dicho en algún lugar que tú ibas a la CUC y te decían que no, no te lo aceptaban. Compañeros míos que me dijeron, no, no te lo aceptan. ¿Cómo es posible? Si se dijo por la televisión nacional y las autoridades están diciendo que un plazo de seis meses, ¿qué razón tiene una administración de una entidad a no recibir el CUC? Si la dirección despedió que hasta seis meses tiene el plazo para recogerlo, y hay compañeros que han ido a pagar y me han dicho que no, que no se lo aceptan. Sobre este tema, lo han dicho nuestros entrevistados, todo lo que había que decir, yo se lo agrego. Si dejamos pocos comercios para recibir el CUC, más personas irán a los bancos y a las cadecas. Y más personas es más cola y más riesgo de contagio por COVID-19. Hay otra polémica y qué polémica que es el motivo de comentario en casi todas partes. Me refiero a los precios. Los precios que amanecieron este 2021, dice un buen amigo, y lo ha dicho de la manera majocosa que los precios amanecieron con fiebre. Y quienes nos escriben explican que han subido en todas partes. Les comentaré algunos ejemplos de los que más opiniones nos llegan. Están en las redes sociales, están en nuestros correos electrónicos. Por ejemplo, el helado de Coppelia, 35 pesos, una ensalada, o sea, cinco bolas, 35 pesos. Otro precio, 12 pesos por una vuelta en un aparato en un parque infantil. Nos escribía una madre preocupada ayer aquí en la capital. Subieron también el precio de la entrada a esos parques y las personas asombradas se preguntan qué ha pasado, qué ha motivado esto. Otro debate aparejado a los precios es la calidad. Y en ese sentido alertan sobre, por ejemplo, el pan de la canasta normada y sus reiterados problemas. Se preguntan quienes nos escriben si dejar de subsidiar el producto no debe ir acompañado de un incremento de la calidad de ese pan, que ya sabemos, tiene muchos problemas con la calidad. Usted lo sabe, lo sé yo, que lo consumimos todos los días. Los ejemplos también tocan al sector no estatal de la economía. Algunas personas se escandalizaban ayer cuando en algunas cafeterías observaban el precio de una pizza o un espagueti. Pongo ejemplos de lo más consumido. Bueno, en algunos lugares, y nos mandaban las capturas de pantalla, lo vendían en 60, 80 pesos y en otros incluso hasta 100 pesos. No es objetivo del tema de la semana evidenciar comercio por comercio o servicio por servicio esa desproporción que muchos advierten en cuanto a los nuevos precios. Pero sí lo es llamar la atención sobre este muy peligroso fenómeno que podría atisbar desde ya un incremento desmedido de los mismos, y reitero, tanto en el sector estatal como el privado. Y ese exabrupto en los precios de casi todo, como nos escriben, es el camino más expedito para llevar a nuestro país a una inflación no deseada. Uno de los riesgos que ya se ha advertido sobre el ordenamiento monetario. Entonces, tocará a las autoridades observar y atender lo que ya estos primeros días de ordenamiento dejan entrever en nuestras comunidades porque ese impacto real que se busca, entre los que muchos ponderaron que el salario se convierta en la principal fuente de riqueza del trabajador y su familia, choca ya inevitablemente con el incremento acelerado de los precios. Y una lógica duda, ¿alcanzará el salario para pagar lo que vale todo? Vamos a Twitter, que nos dicen quienes nos escriben sobre el tema. Eduardo de la Puente Fuentes, es increíble, suben los salarios hasta 4.5 veces y hay precios que han subido entre 7 y 8 veces su antiguo valor. Le puedo mandar fotos de la carta y la tablilla del Coppelia de Santiago de Cuba y no es helado Coppelia. Y muchos son mayores que los de La Habana, dice este televidente. Vamos a avanzar, tenemos más comentarios. Marecha, hay que tomar en cuenta que una subida de precios implica una mejora en la calidad de los servicios. Algo de lo que no parece darse cuenta por ahora, tenemos el pan y el helado en Coppelia. ¿Seguirán apareciendo insatisfacciones? Dice este televidente. Y voy a la última. Dice Olga Lidia Núñez González, soy de las Tunas, me quedé loca, dice, cuando ayer en la cola para comprar el módulo alguien llegó comentando que en la cafetería que está en la funeraria, la tacita de café costaba 7 pesos. ¿Qué piensan los habaneros y habaneras? Con ellos conversamos en la calle. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina Iar. Bueno, no sé todos los precios, pero dicen por ahí que todo está carísimo. Que es un aumento sustancialmente elevado comparado con el aumento del salario. El crecimiento del salario es uno, o sea, una sola estructura que crece para enfrentarse a un crecimiento de la electricidad, a un crecimiento de los servicios básicos de transporte 500%, 40 centavos pesos, y así por el estilo. La telefonía pública, la telefonía, los alimentos, todo, todo aumenta. Contra un salario que aumenta solo él. Siento que estuvieron en salario a los trabajadores, pero hay precios que están un poco excesivos en algunos lugares. Para un trabajador, para una familia, 35 pesos en ensalada, imagínese usted. Bueno, si se ha hecho la reforma de los salarios y se han hecho transformaciones, lo lógico es que tenga, y es que, bueno, el que pueda, que lo pague. ¿Tiene calidad? Claro, sí tiene calidad. La diferencia es mucha, mucho, mucho más de lo que costaba antes. Lo que pasa es que, claro, el cubano tiene que administrarse un poco más, porque piensa que dinero solamente, porque hay cantidad de dinero ahora, tú me entiendes, en circulación la gente piensa que en un día tú puedes gastar todo. La economía tiene que saber planificar para todo, que te dure un mes por lo menos. Si se corresponde realmente el salario que tú percibes con los precios que, en algunos lugares, pienso que sería más factible la vida para el trabajador, porque realmente aquí todo el mundo está asombrado con los precios que hay aquí. Asombrado, dice este último entrevistado con los precios. Yo lo voy a dejar por el momento hasta aquí, pero le quiero preguntar a través de nuestras redes sociales, arroba el tema Cuba en Twitter y también en nuestro correo electrónico, el tema arroba icrt.cu. ¿Cómo vive el país? ¿Cómo vive su comunidad estos cuatro primeros días de ordenamiento? ¿Qué hay que atender con prontitud? ¿Cuáles son sus criterios sobre el tema? Le reitero, arroba el tema Cuba en Twitter y en el tema arroba icrt.cu, también en nuestro correo electrónico, Raúl. Bueno, ya muchos amigos se han estado comunicando con nosotros a través de redes sociales. Tenemos varias interrogantes para los especialistas que hoy nos estarán acompañando en un segundo momento. Vamos a hablar con especialistas del Ministerio de Comercio Interior hoy propiamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Lázaro. Regreso más tarde. Exacto, cómo no. Te esperamos entonces la red.